Hola, mi nombre es María Cruz Leita, soy la gerente de Aromas Artesanales Candelaria. Un año más quisiera felicitarles las fiestas a todos y, cómo no, ofrecerles el que vengan a visitarnos y conozcan todos nuestros productos. Ya habrá muchos clientes que saben quiénes somos, que nos conocen bien y nuestro único deseo es poder satisfacerles en esta fiesta, que se vayan contentos, siempre con la mejor sonrisa y llevándose el mejor regalito para todos. No olviden que estamos en la calle de la Arena, número 47, en Candelaria, y simplemente desearos a todos un feliz año nuevo, una feliz fiesta y que sepan que aquí estamos esperándolos para seguir perfumando vuestra vida. ¡Gracias!